Arroyito Ciudad, con el tema de las entrevistas, estamos en una semana bastante a full, por ahí en este caso con los intendentes, en otro caso con el hecho deportivo, el hecho de espectáculo, en este caso estamos instalados en el hecho de la política y con Fernando Rossi, para muchos conocido como El Piro. Digo por ahí, Fernando, no sé si se puede hacer un balance, pero de cuando te tocó recibir la municipalidad, digo por ahí, a ver, ¿cómo encontraste la municipalidad y el hoy? Sabemos que progresos ha habido mucho porque se ven, siempre se dice que las obras son las que se ven, pero por ahí digo, en todo lo que te ha tocado vivir, porque sabemos que no ha sido un periodo fácil, ¿no? No, 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 no. Fue bastante difícil todo desde el comienzo, un poco por la falta de experiencia y después por lo que me tocó, aprendimos un poco los golpes. La situación de la municipalidad no era buena en el inicio. Bueno, tuvimos que hacer una serie de ordenanzas en las que la provincia acompañó con algún préstamo y bueno, así arrancamos. Y bueno, después la mano jugada que teníamos con el clima, que fue un año muy llovedor, enero y febrero llovió lo que no había llovido en todo el año anterior, en el 16, los dos primeros meses del año del 16, se llovió todo lo que no llovió en el 15, y fue un problema. Y el otro problema, de vieja data, que era el tema de la presión del agua en el barrio norte, a ser tan caluroso, ¿no es cierto? Yo había tantos, unos calores extremos, teníamos infinidad de problemas de agua. O sea que era una cuestión de un cúmulo de cosas ahí, entre lo económico y entre lo que mejoraba el clima, además los problemas que teníamos en el agua corriente. que bueno, yo siempre recuerdo que el día uno mío en la municipalidad, andamos con los bomberos tirando agua arriba de los tanques, porque los vecinos no tenían agua. Y de ahí decían a la gente del minuto uno que íbamos a asumir la responsabilidad y que íbamos a hacer las obras necesarias. Y así que bueno, empezamos a transitar un camino bastante complicado, en ese año, el 16, nos acomodamos el 17, creo que el segundo año de gestión fue bueno, no solamente para mí, sino para la economía estaba medianamente estabilizada, había crédito, había con plata. Bueno, todos los nubarrones vinieron sobre el final del 18, principio del 19, pero ese año pudimos ejecutar muchas cosas. Así que yo creo que hemos cumplido, hemos hecho obras fundamentales, yo digo históricas, como son el tema del acueducto, sobre todo los temas de prehacción que teníamos en la localidad, toda la ampliación de la red, mejorar la calidad, o sea, mejorar la distribución, mejorar la calidad del agua, en definitiva mejorar el servicio. Y bueno, y esta obra del acueducto de la Francia del Tío, que viene a generar un servicio importante, trascendental, con la mejor calidad de vida y que bueno, nos posiciona mucho mejor para lo que nosotros queremos, que es trabajar para la erradicación de empresas, para hacer el Tío sustentable, digamos, que nos podamos, nuestra gente tenga mayor empleo. Está bien, te quiero comentar de que, bueno, como te decía, entre los nubarrones que arrancaron a fines del 17 y el 18, fue la economía, no acompañó, no acompañó, sobre todo ahora al final, donde, bueno, vos sabes muy bien, arrancamos con un dólar de 9 o 10 pesos, y es un dólar de 45, eso hace que presupuestariamente estés encima, permanentemente, de los números, cuidando más cuando tenés planes de vivienda, que la gente no podés trasladar los aumentos, entonces eso hace que, bueno, que tengas una problemática, y que los sueldos que permanentemente tengas estén actualizando, y vos no podés ajustar el presupuesto. Yo si tuviera que haber ajustado los presupuestos el año 17, lo tendría que haber ajustado, perdón, el 18, lo tendría que ajustar un 40, 50, un 50%, y no nos ajustamos el 17 en un 20, y el otro en un 30, o sea que siempre venimos para atrás en el cobro, o sea, no venimos actualizando. Y bueno, y la coparticipación, que es una consecuencia directa, ¿no es cierto?, de la falta de la inactividad económica. O sea, si no hay consumo, no hay recaudación, y si no hay recaudación, no hay coparticipación, o sea, la plata que entra es cada vez menos y se tiene que repartir entre mucha gente. Entonces, bueno, esto hace que tengamos que estar activos por todos lados, y estar pensando de que, bueno, ante eso, y digamos, y ante ese panorama que no fue bueno, no solamente para mí, en el caso mío, sumarle un poco, ¿no es cierto?, el tema de la inundación, que acá fue grave, sinceramente. Sí, sí, sí. Teníamos 20 centímetros de agua de acá hasta la Francia, y había pasado todo por dos cuadras del tío. Entonces, esto creo que lo hemos soportado todos. Pero hemos tenido, digo yo, un gobierno de la provincia que nos acompañó en todo momento, sobre todo en el final de este último año, donde, bueno, una ayuda financiera importante, donde los FEDEU, que se llaman Fondo de Desarrollo Urbano, que nos permite hacerlo a todos los municipios, no solamente, cuando hablo de todo, lo de todos, ¿no? Solamente de mi signo político, una obra en el año, que eso se devuelve en 36 cuotas sin intereses, el gobernador decidió sacarlo y pasarlo como subsidio. Entonces, la municipalidad prácticamente no tiene deuda en eso, y también nos permitió a nosotros, bueno, cerrar el año. Y otra de las cosas que por ahí nos decimos, nosotros todo el mejoramiento que hemos hecho en el parque automotor, nosotros cuando entramos teníamos un rastrojero viejo, y hoy compramos una camioneta de la cooperativa, compramos otro camión busado, compramos un camión nuevo, la pala retro, se consigue un móvil para la policía también, tenemos una ambulancia cero kilómetros, estamos a punto de la ambulancia vieja entregarla para cobrar una unidad cero kilómetros de traslado, una unidad más chica, un tipo utilitario. O sea que creo que conjuntamente con lo del gas, y sumado al agua, hemos generado una potencialidad importante, que va a ser muy importante para el crecimiento natural. Para la tranquilidad, para el desarrollo económico, para que se puedan radicar pines, cuando estén las condiciones económicas dadas en el país, creo que el tío es una de las localidades que es sustentable, porque tiene algunas pymes que nos han fortalecido bastante, en caso Saban, en caso Rica, si bien también hemos tenido alguna pérdida, como ha sido la empresa de la cartonera, que bueno, hemos sufrido mucho, pero bueno, el tío no es una burbuja, está dentro de todas las problemáticas de las pymes a nivel nacional, y la caída del empleo. Así que bueno, también remarla con eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí la gente un poco valora todo el esfuerzo que hemos hecho, que ha sido bastante importante. Y como yo digo siempre, creo que lo mejor que hemos hecho desde que llegamos fue haber acercado a extender puentes, haber gestos de unión, o sea, tratar de que podemos pensar distinto, pero podemos trabajar todos juntos para un poco lo mejor. Y en eso creo que ha sido muy importante todo el apoyo que hemos hecho las instituciones, tanto deportivas como bomberos, como las instituciones educativas. Ahí hemos hecho un trabajo bastante interesante, porque creo que yo vengo de ahí, yo vengo del deporte, y entonces sé cómo se reniega. Entonces primero tener un plan de ayuda, y de que no se hayan peleando para hacer eventos, y tratar de organizarlos, y apoyarlos en todo, ¿no? Jubilados, apoyar a los deportistas, estamos apoyando, oiga, con un poquito, un granito de arena, pero a Andrés, porque tenemos a un futbolista que está haciendo esos pasitos en Córdoba, que también en la municipalidad está presente. Así que bueno, es un número de cosas que yo denomino, de que con esto de los servicios, que para mí lo más importante que le pasó al tío, que es el gas y el agua potable, que si nosotros tenemos los mismos servicios que las ciudades que tenemos cerca, la gente a lo mejor puede elegir, vivir en el tío, que es un pueblo mucho más tranquilo. Capaz que creo, no estamos excepto de las problemáticas que tiene la ciudad, ni otro lugar, pero creo que tenemos un pueblo contenido, tranquilo, y por ahí mucha gente se ha venido, y el Rosito está viviendo en el tío, porque compra un lote acá, y con lo que compra el lote acá, al valor que tiene el Rosito, el lote acá puede hacerse una casa hasta el techo, con los mismos servicios, y si tenemos los mismos servicios, uno puede venir y venir de Rosito, como nosotros tenemos muchísima gente que trabaja en Arcor, en otros lugares de Rosito, y así que, bueno, eso es hecho, el crecimiento inclusive, te digo más, hay mucha gente que está invirtiendo de Rosito en el tío, en vivienda, nosotros tenemos acá, el departamento, ante la necesidad que tenemos, que es una de las problemáticas que tenemos, que está dentro de la propuesta de Campa, que es el tema de la vivienda, bueno, hay gente que ha construido departamentos, y ha invertido en departamentos, en viviendas, acá en el tío de Rosito. Tuvimos la posibilidad de estar en la presentación de la lista, y tenemos grabado, más allá de lo que fue el vivo, pero me queda grabado a mí, personalmente, cuando te toca hablar, y cuando te toca mencionar, todo lo que se pudo, a ver, armar, más allá de las propuestas que tuviste, cuando tomaste la municipalidad, y después te fuiste encontrando, con varios escollos, y digo, conociéndote, porque nosotros te conocemos mucho del fútbol, no como el político, nosotros nos dejaste ver, esa cuestión de decir, a ver, teníamos proyectado, y pudimos cumplir, y lo, me queda grabado, porque lo dijiste con mucho sentimiento, porque, más allá del discurso, de la frase política, de que estamos en campaña, y que todo parece ser, queremos, se notó eso, y la gente, lo vimos, porque me tocó ver gente emocionada, o sea, que por ahí digo, cosas que se le han dado a la gente, sin mirar las cuestiones políticas, pensando en la localidad, digo, se vio mucho sentimiento, cuando vos decías, lo hemos realizado, lo hemos hecho. sí, yo creo de que nosotros teníamos proyectado algo, y bueno, como vos decís, los imponderables fueron muchos, sí, como fue el tema del clima, que lo jugó una manera pasada, que primero llovió mucho, y bueno, con toda la problemática, se nos rompió mucho el pueblo, y después tuvimos una sequía bastante importante, y que bueno, que tuvimos altos consumos de agua, durante mucho tiempo, y entonces eso dije, se lo rompió el único, el único pozo de agua que teníamos, se lo rompió, y se lo salinizó el agua, tuvimos prácticamente 45 días, que te digo la verdad, fueron terribles para mí, porque el agua salía totalmente salada, las señoras lavaban los platos, le quedaban blancos, y bueno, y tenés que aguantar con los reclamos de eso, fue duro, y bueno, la municipalidad tuvo que hacer una inversión de un millón de pesos, porque yo tenía el nombre de la Cuaduto, por prácticamente ocho meses, tenía que hacer una perforación, y me salió un millón de pesos, hasta que llegara la Cuaduto, era una cosa increíble, la mala suerte, nadie lo podía creer, pero bueno, lo hicimos, y conseguimos los fondos, entonces pasamos por muchas, por muchas, 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 y fuimos sorteando todo, una de las cosas que por ahí también, me jacto, de que lo pudimos lograr, fue el tema de los, de la gente de campo, el sufrimiento, que fue acá al sur, y me caían la gente, y yo les decía, esperen, esperen, que yo apina solución a los tíos, yo voy, y le voy a hacer los caras, pero yo, no, pero no, nosotros también sufrimos, que San Antonio, que vivía gente, y todos los problemáticos, que teníamos el sur, y bueno, y fue así, hicimos los caras en el pueblo, hicimos el canal derivador, en San Antonio, el otro día, bueno, soportó bastante bien, estamos recuperando un lugar, hermoso, donde vive gente, nosotros perdimos dos establecimientos educacionales, en esta inundación, que fue en una de las delicias, y la cortadera, y estamos así, peleando lámpara, para que siga manteniendo, o sea, San Antonio con gente, para que siga ese establecimiento, hay, que genera un montón de cosas, nosotros en el establecimiento educativo, no solamente hay que verlo por la educación, sino que, todo lo que acompaña, la educación, toda la proyección de los chicos, que tiene, que genera una escuela, y su maestra, y bueno, y acá también, la escuelita del Liceo García, así que bueno, sí, sí, la emoción, la emoción lógica, de, de, de tres años difíciles, porque entramos pensando una cosa, y después, se vamos encontrando, con otra situación distinta adentro, y otra externa, ¿no es cierto? Y la gente creo que por ahí, lo reconoce, porque muchas veces se habrán preguntado esto, ¿podrán con todo? Cuando nos inundamos por tercera vela, la tercera vela, una cosa, yo les decía, es una cosa increíble, que en el mes de junio, nunca me voy a olvidar, fue al día después, que yo el penal Messi, en la Copa América, el otro día, yo vi 80 mil, no le entraba nada a las napas, a las napas, estaba a flor, a flor el agua, y yo vi 80 mil, te imaginé, como si cayera, en cerámica, el agua, corrió toda, no, un desastre, nos hizo un desastre, un desastre, un desastre, sobre todo, bueno, también, me va a quedar en mi memoria, el día 20 de, de, de abril, el día que los inundamos, tenía todos los canales de Córdoba, todas las radios de Córdoba, más algunas del país, llamándome de las 5 de la mañana, neglaría a las 6, 3 canales, yo no sabía, cómo arrancar ese día, y tenía todos los medios, del 8, el 10, el 2, estaban todos, acá en el tío, los medios de la zona, que querían, un día, difícil, que lo voy a llevar conmigo, por siempre, porque, más los reclamos de la gente, yo te digo, lo que más dolía, en toda esa época, es la gente, y la decisión que tomamos, también, como recordatorio, bueno, que un día, no se soportó más, teníamos toda la gente inundada, y bueno, ya hablé, ya el curso de hoy, una mañana, recuerdo que veníamos de Córdoba, y, mirá, me dice, ¿a qué que rompe la ruta? No queda otra, más que rompe la ruta, era el mismo problema, que teníamos en el rollito, del agua que se venía del sur, la pasaban, en el rollito, con esas bombas grandes, bueno, acá, si no nivelamos, nosotros, la calle, por donde venía el agua, nosotros teníamos una alcantarilla, muy alta, entonces, hacía fuerza, para atrás del agua, levantaba, y se metía todo, para atrás del pueblo, entonces, no había otra alternativa, bueno, entonces, yo le llamé, yo corto eso, no, pero, ¿cómo va a romper, yo mañana, corto eso, así que, convoqué al consejo, le llamé a la policía, que el otro día, empezara a parar los autos, en San Francisco, que llegaba hasta acá, o, oye, el de suyo primero, que, que no se viniera para acá, porque, claro, que debía, por Santa Rosa, pero, todo, todo loco, la policía, digo, acá vamos a terminar preso, y me decía, la policía, no puede, no, no, bueno, pónganse, mi lugar, yo no aguanto más, con este sufrimiento, y cómo está sufriendo la gente, así, bueno, hicimos ese paso, se liberó todo del agua del sur, realmente, esa era la solución, porque había, te digo, muchísimos directores técnicos, pero ninguno se animó a tomar una decisión, y bueno, y se tomó, y fue una decisión totalmente acertada, y están todos de acuerdo, qué era lo que había que hacer, que después se hacen el rollito, y después se corta en el rollito, y después se corta en el rollito, ya vimos corto con Fernanda acá, para, en Anchar, no es cierto, acá en el kilómetro, le llamamos, así que bueno, decisión, bastante importante, como muchas de las que se tuvieron que tomar, por eso nosotros decimos, de que, de que hay una historia, de que estamos haciendo alguna historia, que hay cosas que van a, que van a quedar grabadas, como es superar, este, el tema de la inundación, como, y por los nuevos servicios, creo que, eso ha sido muy muy, pero muy muy importante, más allá de que, hemos generado, digamos, un embellecimiento, de los espacios públicos, de todo lo que es el deportivo, no dejamos nunca de hacer todos los deportes, porque, acá en la municipalidad, ya le hizo algunos deportes, algunos le, nosotros hacemos como un tipo de subsidio, encubierto al club, en el cual le pagamos los profes, para dar esta actividad, y ellos cobran su gota social, exacto, y mantenemos las disciplinas así, hay algunas que directamente son del treo, pero también nosotros, nos hacemos cargo de los profes, eso hace que el club tenga, tengo un ingreso por la cuotita, puedo tener al socio, y brindarle, así como, como un servicio a las asociadas, y bueno, este, acá estamos, de cara, de cara a una nueva elección, e intentando, no es cierto, de que, de que, con nuevas pruebas, pero nos falta mucho, el tío, el tío es un pueblo que genera, infinidad de desafíos, todos los, todos los días, te genera desafíos, por el crecimiento, que te cuento, y que creo yo, es lo que puso, en jaque, la gestión anterior, yo creo que no advirtieron, ese crecimiento, y de repente, los empezó a superar todo, ¿me entiendes?, los empezó a superar los desagües, los empezó a superar el agua corriente, pero no advirtieron, el tío era otro, en los últimos 10 años, y se le vino todo, todo de golpe, y bueno, y nosotros entramos, con esa problemática, y a, y a decir, todos me decían, el primer año, yo estaba poniendo caños de agua, y hay infinidad de cosas que hacen, están en la calle, yo ponía caños de agua, y le digo, muchachos, yo no quiero más, llegar a fin de año, y que la gente se enoje, como, o amigos, como el que contaba en el relato, ¿cómo se quiere dar? Un compañero de arco, llega, me dice, Piro, recién llevo a la hora todo el día, de trabajar de arco, y no, pues baña, loco, y bueno, o sea, la carga emotiva que te genera eso, porque, como yo les digo, para estar acá, tenés que tener sensibilidad, y esa sensibilidad, muchas veces, te lleva a hacerse cargo de los problemas, y sufrirlos, ¿no es cierto?, pero bueno, hemos tomado esto, esto como, lo he tomado, y lo he abrazado, como una cuestión, este, de que me gusta, como algo personal, y bueno, siempre teniendo, ¿no es cierto?, en la mochila, que es, que es mi viejo, que hizo una excelente gestión, y generó un buen recuerdo, mira, te cuento algo, yo acá, acá tengo la foto de él, y ¿sabes lo que es esto?, este fue el último día de mi papá, esto es la entrada, a una despedida, que le hicieron a él, de todo el pueblo, acá había el radical, y el peronista, entonces, lo tengo como, con un doble sentido, primero para saber, que un día me tengo que ir, y por lo segundo, que quiero hacer una entrada, como esta, y que el pueblo me da despedida, y que hayas hecho algo importante, por la localidad, así que lo tengo acá, como una presión, y como algo, como algo que me hiciste, todos los días, a laburar, y hacer las cosas bien, además dejan claro, el pensamiento de él, en base a la localidad, por eso siempre hablo, de que muchas veces, no es a un sector, sino que, cuando se gobierna, se gobierna para todo, es para todo, lo entiendo, el que mejor, no te ha votado, pero bueno, va viendo, dice, bueno, van cumpliendo, tenés siempre aquel que por ahí, bueno, es muy rebelde en el pensamiento, pero bueno, hay de todo, pero creo que, uno va observando, que le va cumpliendo, más allá de que uno dice, voy ganando, adepto, gente que no me votó, uno dice, no, voy cumpliendo con lo que yo, tenía en campaña, que eso, termina siendo beneficio, de la gente de la localidad, digamos, del tío, en sí, ¿no? Yo te digo, estar en un puesto como este, te voy a decir, donde un empleo de arco, lo hace por dinero, lo hace por vocación de servicio, porque yo podría estar generando, lo mejor a cualquier tipo de actividad, y podría redondar el ingreso que te va, pero lo hace porque te gusta, porque viví con esto, nací con yo, nací con mi viejo, que laburaba, para mí, yo decía siempre, trabaja con el trabajo, tu papá en la municipalidad, y bueno, lo tomo también como un trabajo, pero bueno, a veces, vos comparaste recién esto, con el que me conoces del fútbol, y yo digo que, siempre dije que el dirigente del fútbol, festeja muy pocas veces, son 30 segundos un gol, y después son todos problemas, tiene que pagarle al arco, ese golpe jugado, y bueno, y acá, acá hay una constancia también, también acá, por ahí festeja, cuando hay una obra, y la gente te lo reconoce, como el otro día, compramos el ecógrafo, y la gente te lo reconoce, lo subimos a la red, y la gente te lo, con muchísimos comentarios, y demás, bueno, ese es el gol que necesitamos, y después sí, por supuesto, giran alrededor de la municipalidad, casi 80 personas, mal toda la gente, que tiene distintas problemáticas, pero, cuando haces una buena gestión, la gente te lo reconoce, es el gol del dirigente del fútbol. Y además, Fernando, lo que hay que destacar, que muchas veces, el manejo que se tiene, de lo que significa ser el intendente, lograr captar, que todo el grupo, más allá del grupo que te acompaña, siempre en campaña, y la gente que trabaja, es que todos entiendan, que en definitiva, todo vuelve en beneficio, de la propia localidad, digo, cuando por ahí me refiero, los grupos de trabajo, que son los que, de alguna manera, acompañan mucho, porque, a ver, se puede tener muchas ideas, pero, por ahí digo, si la gente, que está trabajando con vos, no la interpreta, se complica, pero bueno, la gente está, al pie del cañón, ¿no? Digo, por ahí me refiero, empleados municipales, la gente, cuando empleados municipales, toda la gente que trabaja, que tiene que ver con el municipio, ¿no? Vos sabés que, bueno, yo tengo un agradecimiento, muy grande, con toda la gente que me acompaña, vamos con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo, ¿viste? Tratando, yo siempre digo, que siempre nosotros tenemos que marcar la diferencia, de ser creativos, de ser responsables en todo lo que hagamos, así que, bueno, es un orgullo para mí, trabajar con cierta gente, que está dispuesta, ¿no es cierto?, a ponerle el pecho, y que tiene la camiseta, y defiende, sin tomar posiciones autoritarias para nada, porque es una municipalidad de puertas abiertas. Lo expresaste cuando se hizo la presentación de la lista, y, bueno, tenemos la posibilidad, digo, a ver, 12 de mayo, son las elecciones, queda todavía, queda todavía gestión, ¿no?, y, igualmente, siempre el deseo de poder continuar, porque hay muchas cosas más para hacer, ¿no? Sí, sí, muchísimas cosas, primero que para cerrar este año, debemos terminar una obra de cordón cuneta, que tenemos acá al sur, sobre calle Sarmiento, con un vado importante, dos vados en el sector norte, que tenemos que completar, tenemos, yo me quedé con dos obras sin inaugurar, la ampliación del centro de adicciones, una obra, una versión nuestra, prácticamente 900 mil pesos, quedó muy lindo, estamos comprando el mobiliario, y, loco, no fue, no fue inaugurado, pues, problema de agenda del gobernador, no sé, no había, no había, y, realmente, quedaría, porque es una obra importante, así que, bueno, se inaugurara después de la elección, y, bueno, creo que nos falta, yo creo que, bueno, toda esta etapa, no es cierto, el empleo siempre es algo fundamental, pero en el crecimiento del tío, lo importante es la vivienda, el lote y la vivienda, bueno, estamos haciendo gestión importante, quiero comprar, siete hectáreas de terreno, para hacer loteos, y generar un programa, de ayuda mutua, que le vamos a llamar, donde nosotros ponemos, la gente pone el trabajo, nosotros ponemos los materiales, bajo una tipología de vivienda, así que, bueno, con cordón cuboneta, haciéndolo bien, nosotros, te quiero contar, que el tío, no ha doblecía de mucha legislación, como tiene en el Rollito, con relación a, a los nuevos barrios, loteos, acá hubo loteos, lotearon privados, y le metieron en un lío a la municipalidad, porque tuvo que cagar con los servicios, todo fue bastante desordenado, en cambio, en el Rollito, es más ordenado, la ampliación, o sea, generalmente, se hace cordón cuboneta, se lleve el agua, el alumbrado público, recién se empieza la construcción de la vivienda, bueno, yo, quiero eso, y eso es, porque no tenemos nosotros, código de edificación urbano, estamos trabajando para hacerlo, porque, así han cometido muchísimos errores, en el pasado, con calles, que se han achicado, porque se debe pensar, estratégicamente, el pueblo de acá para adelante, o sea, cuando hace algo, tiene que pensar en 20 años, en 30 años, no es, y bueno, esa proyección, en la que no tenemos, entonces, por eso estamos trabajando, en un código de edificación, bueno, te contaba, el tema de la vivienda, el tema del empleo, creo que, el tema económico, y el desarrollo económico, este, es importante, ¿no es cierto?, con un parque industrial, queremos ver, si tener la posibilidad, de comprar alguna hectárea, para crear un parque industrial, sacar, radicar algunos galpones, que tenemos por el pueblo, hacia su lugar, y también, traer una empresa nueva, darle un terreno, para que hagan su galpón, y puedan generar una actividad, que nos traiga, que nos traiga empleo, y bueno, todo lo que, en la escuela, en la escuela, tenemos un proyecto de Zoom, con traducción de aulas, en el de aportes, tenemos, quiero hacer un piso, un siguiente, terminar con el Zoom, terminar con el Zoom, que tenemos, el Salón de Zoom Multi, del Polideportivo, yo creo que, el Polideportivo, es uno de los lugares más bellos, que tenemos en el Tío, mucha gente, en el Rollito lo reconoce, y es mucha gente, del Rollito, que viene los fines de semana, en el verano, al Polideportivo, así que, terminar de cerrar ese espacio, para la práctica deportiva, creo que la infraestructura, que nos falta, y queremos hacerle, un sintético, a una canchita, que tenemos al lado, para el hockey, para otras actividades, es un sueño, en el tema deportivo, porque, nosotros consideramos, que el deporte, es contención, no solamente, trabajar, en el área, de la problemática, de las adicciones, con el centro de adicciones, que tenemos, pero con deporte, vos con el deporte, sacando el chico, si bien está difícil, digamos, con los chicos, de acuerdo, porque tienen muchas cosas, pero bueno, darle todas las herramientas, para que puedan, ejercerlo, y darle un espacio físico, de infraestructura, como tienen ustedes, seguramente, en el Rollito, y que bueno, nosotros, queremos, hacer hincapié, en el deporte, como cosa fundamental, en materia de contención, de adicciones, del colismo, de lo que fuese, apuntar a eso, bueno, el desarrollo social, trabaja permanentemente, no es cierto, en todas las áreas, ya sea en empleo, desde la salud del niño, desde el PAICOR, desde la sala cuna, tenemos una ampliación, en la sala cuna, en salud, es enorme lo que hemos hecho, estamos pensando, en una ampliación, con el ecógrafo, deberíamos tener, una sala de ecógrafo, estamos pensando, en un laboratorio de análisis, estamos pensando, también, en tener una cama fría, estamos pensando, en mejorar, las condiciones, de los médicos de guardia, que tenemos, el fin de semana, y, ha abierto el dispensario, una cosa novedosa, novedosa, y que va a generar, mucha, una relación muy positiva, de la comunidad, 24 horas, abierta el dispensario, con servicio de enfermería, nosotros, mucho, lo que hemos tenido, la verdad, en salud, con el tema, del dispensario, ampliamos el horario, antes se trabajaba, de 7 de la tarde, ahora estamos bajando, de 7, se trabaja continuo, de 7 de la mañana, a 20 horas, está abriendo el dispensario, una de las cosas, fue, fue, ampliarlo, yo te quiero decir, que en el Tío, nosotros tenemos, servicio de emergencia, como usted, nosotros, por ejemplo, tiene un área privada, como este, de arena, nosotros, lo tiene en la municipalidad, nosotros tenemos, seis médicos, seis médicos, dos médicos locales, que están en guardia permanente, en la semana, y después, todos los fines de semana, nos, si no saben, hay médicos de guardia, este, en el dispensario, tenemos, seis profesionales, más, más, las enfermeras, que salen, con la ambulancia, choferes, o sea, que, hay, hay un trabajo, un saludo, bastante importante, necesitan, más infraestructura, es verdad, y bueno, la vamos a ir logrando, de a poco, creo que en servicio, se ha aumentado, un montón, nos falta infraestructura, y por supuesto, tenemos el hospital de Rójito, ¿no es cierto?, de que bueno, que se hacen derivaciones, hacia ahí, bueno, tenemos algunas cuestiones, que resuelve con la doctora, que vamos a avanzar, se va avanzando, Fernando, la posibilidad, para que, si querés dejar un mensaje, para la gente, lo puedas hacer, ¿no?, libremente, si, el mensaje, que yo tengo, para la gente, es que bueno, que, porque le pedimos, cuatro años más, porque creemos, que nos faltaron, cosas por hacer, porque creemos, que todo el acompañamiento, que hizo el gobierno, de la provincia, lo va a hacer, en estos cuatro años, porque, Juan Echalito, va a volver, a ser gobernador de Córdoba, entonces, si lo, si lo logramos, en estos cuatro años, ¿por qué no lo vamos a lograr, en los siete, claramente, vamos a seguir teniendo, el acompañamiento, y entonces, bueno, una oportunidad histórica, para seguir, abrazando con las obras, necesarias, para la localidad, no es que tengamos, lo que nosotros, lo vamos a hacer, porque alguien, no, 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 es simplemente eso, que pertenece a un espacio político, que va a ser el gobierno, en la provincia de Córdoba, y bueno, y toda la amistad, que uno, ha generado, y todo el espacio, y la trayectoria, que hizo en estos cuatro años, con ellos, como lo están haciendo, las otras municipalidades, seguramente, y si me hubiera, perteneció a otro espacio, esta área, igualmente, feliz, porque, Juan, acompañó, acompañó a todos los municipios, ya sea, de distintos signos, el signo político, que fuese, así que bueno, en un departamento, donde tenemos, muchos, muchos municipios, de Unión por Córdoba, y bueno, esperemos, de que, creo, de que, más o menos, todos, están igual que el tío, o sea, que han generado progreso, en sus localidades, no solamente, Unión por Córdoba, sino, también los otros, yo tengo, muy buena relación, con todos, acá, este, pero, pero bueno, yo le diría a la gente, que vamos a seguir, con eso, vamos a seguir, solucionando cosas, vamos a seguir, con infraestructura, tenemos proyectos, y tenemos sueños, porque a veces, programamos cosas, y sabemos que algunas cosas, son bastante difíciles, pero bueno, como te decía, esto de, es una cosa, que se me ha puesto, y lo hemos puesto, otra cosa, es un teatrillo municipal, bien, un lugar, donde podemos, para eventos públicos, yo tengo, por ejemplo, que entregar, el certificado, de los cursos, que hacemos, que lo fuimos bien, con eso, y han generado, muchos chicos, que están trabajando, hoy en plomería, en gas, en albañilería, que hicieron los cursos, de saber, que trajimos nosotros, un lugar, donde podemos, entregar cosas, tener un lugar, público, pero sinceramente, culturalmente, no lo tienen, y también, el espacio, que nosotros, la municipalidad, nos está quedando chico, tenemos que generar, nuevos espacios, acá, dentro de la, de la, de la municipalidad, queremos, necesitamos, comprar un tractor, necesitamos, comprar, otro camión, más, porque tenemos, un proyecto, común, con nueve municipios, por un vertedro, acá, entre la villa, y, 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 entonces, que vamos a llevarlo húmedo, lo vamos a llevar ahí, y, vamos, y, lo sé, cómo vamos a trabajar en el reciclaje, la idea es, con el tiempo, evitar los basurales, así lo hay, así que, bueno, todo el esfuerzo, todo, toda la, la capacidad del equipo, para, para, a servicio de la comunidad, y, creemos que, lo podemos lograr, pasamos, si los toco, cuatro años más atrás, con todas las peripecias, que realmente nos pasamos, si tenemos un cuatro años tranquilos, esperemos que la economía, a nivel nacional, se normalice un poco, se normalice un poco, porque, te digo la verdad, es un sufrimiento, nosotros, se ve mucho el sufrimiento de la gente, pero, y tratamos de acompañarlo, en lo que podemos, pero sabemos de que no se llega, viste, y, bueno, eso, eso te pone un poco mal, y, después tenemos que incentivar la ayuda social, en caso de extremos, así que, bueno, estamos, a servicio de la comunidad, y, y con toda la alegría, de, de, de llegar a una elección, y que la gente, si, no, no, que la gente no aprueba, estamos convencidos, de que, de que no va a aprueba, y si lo toca, y si lo toca distinto, sabemos que, que cumplimos, o sea, yo me voy con la Figo Fuerte, antes, bueno, la gente decidió que no, si decís que sí, le vamos a agradecer, pero si decís que no, me voy tranquilo, porque yo no, que faltaron cosas, me faltaron cosas, pero en 30 años, en 4 años, no podía hacer todo, no, no podía hacer todo, no, no, el tío no está en una burbuja, tenemos todas las problemáticas, eh, tuvimos todas las problemáticas, de hoy, en un contexto que no acompaña. Fernando, eh, lo que nos queda a nosotros, es agradecerte siempre, la atención, y, y, y a todo tu equipo, eh, principalmente, estos minutos que nos has ido, sabemos que las mañanas, son bastante complicadas, pues está full la gente, eh, es el movimiento de la mañana, siempre más allá, que se está todo el día full, pero agradecerte eso, y, bueno, simplemente decirte que, por 4 años más, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias por estar, gracias por, por estar presente siempre, sé que, viví informando, y compartiendo cosas, de, de, de la Muni, en el Rollito, tenemos gente, del, del tío en el Rollito, hay alguna gente, que vota acá en el tío, pero, muchos hijos nuestros, están allá, mi hermano, mi familia, están en el Rollito, mi hermano, y sobri, no están en el Rollito, gran parte de la familia, y, bueno, agradecerte siempre, desde los años que te conozco, que siempre me venía acompañando, así que, un saludo grande, a toda la gente, que trabaja con vos, a todo tu equipo, y sobre todo, a la ciudad de, de Rollito, que, siempre, es el lugar, el más importante, cercano que tenemos, y, este, siempre trabajamos, en algunas cosas, con la Muni, de allá. Nuevamente, gracias. No, gracias a vos. Gracias.